¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encanta verlos nuevamente por aquí porque sé que les encanta destrozar el abdomen y el día de hoy no va a ser una excepción porque esta rutina de verdad que va a estar mortal. Así que ya sabes, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Muy bien, acompáñenme con esta rutina destructora de abdomen. Van a ser solamente ocho minutitos, vamos a hacer 45 segundos para cada ejercicio y 15 segundos para que te prepares para el siguiente ejercicio. En ese periodo de descanso te voy a mostrar rápidamente el ejercicio que sigue para que no pierdas tiempo y lo podemos hacer muy fluido. Rápidamente, primer ejercicio, posición de plancha, estiramos brazo, rodilla, codo y regresamos. Aquí hacemos un crunch y regresamos, ¿ok? 45 segundos por 15 segundos de descanso. Así que prepárate, van a ser 45 segundos primero de un lado y 45 del otro. Codo, mano derecha, pierna izquierda y viceversa, ¿ok? Así que prepárate, vamos, eso es, comenzamos. Excelente para el oblicuo, también para la parte baja del abdomen, esa V abdominal. Eso es. Cuando regresamos, solamente regresamos a punta en el pie atrás. Vamos, vamos, con equilibrio, vamos, manténlo, vamos bien. Muy bien, último. Excelente. Exhalamos simplemente de lado. Vamos, prepárate, otra pierna y el otro brazo. Estira bien, estira bien tu brazo. No es de velocidad, es para que lo hagas bien. Vamos, vamos. Eso es. Muy bien, vamos juntos. Excelente trabajo. Vamos, prepárate, tres pasos hacia un lado y bajamos. Uno, dos, tres. Abajo. Uno, dos, tres. Subimos. Uno, 25 segundos para cada lado. Bajamos. Uno, dos, tres. Subimos. Vamos. Uno, dos, tres. Cambiamos de lado. Uno, dos, tres. Abajo. Uno, dos, tres. Subimos. Uno, dos, tres. Abajo. Vamos, vas bien. Uno, dos, tres. Arriba. Últimos. Uno, dos, tres. Vamos, prepárate. Vamos alternando una pierna a otra, ¿ok? Vamos. Vamos. Estira bien. Estira bien. Mis piernas no tocan el suelo. Se mantienen elevadas. Buen trabajo. Vamos. Se siente la tensión. Vamos. Tú puedes hacerlo. No te rindas. Excelente trabajo. Vamos. Ok. Nos quedamos. Mantenemos tensión en torso. Jalamos hacia atrás. Estiramos. Y jalamos. Levanto los hombros del suelo. Y jalo con fuerza. Se levanta ligeramente mis glúteos al regresar. Controlamos la regresada. Eso es. Muy bien. Y mantenemos tensión. Buen trabajo. Vamos, vamos. Últimos segundos. Excelente trabajo. Muy bien. Prepárate. Mano arriba. Pies levantados en todo momento. Y tratamos de tocar. Vamos. Este brazo estirado al frente. No me estoy recargando sobre el codo para levantarme. Simplemente de apoyo. Chécate. Inclusive si puedes para no hacer trampas o simplemente con los dedos aquí. Eso es. Ya que si lo haces aquí. Tiendes a recargarte más. Entonces simplemente dedos al frente. Sirven simplemente para mantener equilibrio. ¡Buen trabajo! Último. Vamos. Lo estamos haciendo muy bien. Eso es. Cambiamos de lado. Vamos. Comenzamos. Con fuerza. Eso es. Trata de tocar tus pies. Es controlado el movimiento. Un momento. Muy bien. Muy bien. Buen trabajo. Vamos. Vamos mis guerreras. Eso es. Ustedes también pueden. Vamos. Vamos guerreros. Eso es. Muy buen trabajo. Muy bien. Pues para rematar. Plancha. Vamos a tratarla de hacer 60 segundos. Vamos. Un minutito de plancha. Eso es. Mantente firme sobre antebrazos. Eso es. Muy bien. Aprieta. Eso es. Muy bien. Aprieta fuerte tu abdomen. Vamos muy bien. Vamos bien. Eso es. Respira. Inhala. Exhala. Muy bien. Nuevamente. Inhala. Exhala. Muy bien. Lo estás haciendo excelente. Con este ejercicio rematamos. Ok. Vamos. 15 segundos más. Tú puedes. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás logrando. Lo has logrado hasta el final. Muy bien. Vamos. 2. 1. Excelente trabajo. Muy bien. Pues hemos terminado esta rutina. Espero que te haya gustado. De verdad que estuvo sabrosa. Trabajamos todo el core. De una manera funcional. De una manera increíble. Pues recuerda dejarme aquí en tus comentarios. ¿Cuál ejercicio te costó más? A mí me costó más trabajo. La V con piernas individuales. Aquí vamos elevando una a una. Y ese ejercicio siempre, siempre me mata. De verdad que se siente un trabajo increíble en la parte baja del abdomen. Con los pies obviamente elevados. Le da una tensión increíble. Pero bueno. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda compartir. Recuerda darle like. Y lo más importante. Déjame aquí abajo tus comentarios. Para saber qué opinas de estas rutinas. Y estos miércoles increíbles de abdomen. Y otra cosa. No olvides suscribirte y activar la campanita. Para que no te pierdas ninguna. Ninguna de las rutinas. Que subimos todos los lunes. Y todos los miércoles. Pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima sesión. No olvides suscribirte y activar la campanita.